Jiggins, jugador del club de fútbol Orca Deportiva, partido me imagino que para ti especial el del próximo sábado por medirte al que ha sido tu equipo la temporada pasada. Sí, la verdad que tengo ganas de jugarlo, aunque el equipo de entrenadores es diferente, hay ganas, hay ganas. ¿Cómo veis el partido? ¿Cómo llegáis, Jiggins? Yo creo que llegamos bien, el equipo no está rindiendo en cuanto a resultados, pero en cuanto a juegos y ocasiones de gol estamos rindiendo bien. Hay un equipazo, yo confío mucho en el equipo y esperemos que ganemos este partido. A domicilio, asignaturas pendientes, todavía no habéis conocido la victoria fuera de casa. Eso es, eso es, nos está costando un poco, pero yo confío, yo confío en este partido que lo vamos a sacar adelante. La situación, como dices, no es la mejor, pero bueno, también estudiantes, es un equipo que está en la parte de abajo. ¿Puede ser un partido trampa por ese tema? Porque se puede ver el equipo ahí abajo, estudiantes y demás. Bueno, al final todos los equipos te pueden ganar, te pueden hacer daño y te pueden hacer un gol. Así que es verdad que vamos con confianza, vamos a intentar sacar el mejor partido posible y ganar este primer partido fuera de casa. Y a ver qué pasa. Me imagino que el nivel personal, con confianza, está teniendo minutos, está contando con la confianza de Sergio Sánchez, bien esta temporada. Sí, sí, muy bien. Estoy muy contento, estoy en buena forma de jugar y la verdad que sí, con el místico es muy bien también, con mucha confianza. ¿Cuál es el gol, quizás, no? Bueno, está faltando, pues sí, últimamente un poco el gol. O sea, no es culpa del delantero porque a ocasiones hacemos, llegamos al área contrario, jugamos al balón. Está faltando eso, porque tenemos un poco más de suerte para que entre. Muchas gracias, suerte. Gracias.